Para empezar, la pubertad sabemos que es un episodio de la vida de cualquier persona, tanto nenas como varones, en el cual comienza el desarrollo y esto se caracteriza por la aparición de todo lo que llamamos caracteres sexuales secundarios. Es decir, en las nenas está marcado por el crecimiento de las mamas para iniciar, que usualmente ocurre a partir de los ocho años, y en los varones empieza con el crecimiento testicular a partir de los nueve años que pasa generalmente desapercibido, porque a esta edad los niños se bañan solos y uno empieza a notar el desarrollo de los varones recién un poquito más adelante con alguna otra característica que es el aumento en altura, el cambio de la voz o los vellos. Y en las nenas empieza a los ocho años y aproximadamente desde que inicia, que puede ser a los ocho, a los nueve, a los diez, porque eso está marcado por la genética, a los dos años y medio aproximadamente, o tres, se manifiesta a través de la menarca, que es la primera menstruación. Entonces, ese suceso que dura tres años va a traer muchos cambios, sobre todo en las nenas, que en su cuerpo, en la parte psicológica, porque transitan este cambio a convertirse desde niña a mujer, en lo físico, crecimiento de lolas, ensanchamiento de las caderas, aumento de talla final, y también la ganancia de lo que llamamos masa ósea, es decir, que es el capital del hueso que ganamos, porque el hueso se estira y luego comienza a fortalecerse. Es decir, que esta pubertad y todos estos cambios que ocurren, tanto en varones como en nenas, son como una etapa muy importante en la vida de un niño, porque es como una metamorfosis, yo siempre lo digo, y a veces se transita de forma tranquila y otras veces de forma más compleja. Por lo tanto, es muy importante tener registrado el momento del inicio de la pubertad, porque uno va a presumir más o menos a qué edad esta niña va a tener la menarca y va a terminar de crecer. Por supuesto. Eso es medianamente la pubertad. Claro. Y además que es un proceso que para los chicos, digamos, como que, a ver, no es solamente una cuestión biológica, sino que además también hay todo un proceso a nivel social, es una etapa, digamos, muy particular, que tiene sus condiciones, y que, bueno, todo el mundo habla, opina, pero bueno, se vive cada niño, cada niña en ese proceso, lo vive como puede, con lo que sabe la familia también. O sea que no hay que pensar solamente en la pubertad como un proceso solamente biológico, sino también que tiene toda una connotación social, familiar y demás. Exacto, y que también lleva a una serie de cambios, ¿por qué? Porque las nenas desarrollan antes que los varones. Entonces nosotros vemos generalmente en la etapa de cuarto grado en adelante, una nena ya empieza con estos cambios, y todavía los varones están totalmente en otra, empiezan un poco más tarde y también terminan más tarde. Entonces, pero sobre todo recalcar que esta etapa de la vida, como vos lo dijiste, va a impactar, ¿sí? En el desarrollo y en la vida social, familiar, del colegio, de esta personita, y que las dos grandes aristas que nosotros vemos es que va a cambiar su cuerpo, ¿sí? Y va a cambiar su mente. Y esto lleva un proceso, y a veces pasa que cuando este proceso esté estandarizado, como dijimos que la nena empieza a partir de los ocho años, y los varones a partir de los nueve años, si esto se adelanta, lógicamente va a traer un cambio mucho más agudo que si es en una edad normal, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y por eso ahí definimos lo que es pubertad precoz, que es cuando estos cambios, ya sea la aparición de mamas y el crecimiento mamario en las nenas, aparece antes de los ocho años, y en el varón el crecimiento testicular antes de los nueve años, ¿por qué? Porque es un cuerpo de un niño que va a tener una complejidad creciente en sus características sexuales secundarias a una edad muy precoz, y que va a llevar a cambios totalmente distintos de lo esperado por naturaleza. Bien. Y va a impactar claramente. Por supuesto. Y cuando uno habla de precoz, uno se imagina entonces antes de los ocho y antes de los nueve, pero ¿hay alguna referencia, algún dato que tal vez ya tengamos a nivel científico, que podamos ver en qué momento puede ser justamente que sea precoz, un año antes, por ejemplo, a lo que medianamente hay consensuado científicamente, o cuánto tiempo antes para considerarlo precoz? Bien. Mirá, nosotros tenemos estandarizados esta definición que en las nenas, entre los ocho años en adelante, empiezan las mamas y los varones, por trabajos argentinos y argentinas que se han hecho en crecimiento y desarrollo, en las cuales, con curva de Gauss, se estadificó que la mediana de aparición de mamas en las nenas era a partir de los diez años dos, y el desvío estándar está en ocho, ocho años dos. Es decir, que antes de esos ocho años ya se considera que es precoz. Igual en los varones. Y entonces, bajo estos, si bien el tiempo ha pasado, estos estudios son aproximadamente desde el 73, hecho por Tanner, y después avalados acá por las tablas argentinas a partir de los 90, vemos que con lo que llamamos secularización de la pubertad, es decir, que debido al cambio global, el calentamiento global, el tipo de alimentos que tenemos, la industrialización de los países, vemos que esto se ha adelantado un poco, pero nunca se ha llegado en un número equivalente a modificarse y decir, lo cambiamos. Es decir, que por normativa y por definición y por estadística, está estandarizado ocho años en las nenas, nueve años en los varones normal, y antes de esto, dos o tres meses antes, ya es precoz. Pero lo que uno tiene que ver es, por ejemplo, una nena empieza con mamas a los siete años y ocho meses, vos decís, es precoz. ¿Por qué? Porque está estandificado a los ocho años. Pero puede pasar que queda solo en eso. Sí sabemos que hay factores, ese cinco por ciento que queda en el extremo de la curva de Gauss, sí, que puede ser una variable normal, pero que es muy poca. Y lo que ha pasado en este tiempo, es que por distintos advenimientos del clima, e incluso de cosas que tienen que ver con la alimentación, la obesidad, con el exceso de insulina, los disruptores hormonales que están en todos lados, pinturas, maquillajes, cremas, alimentos, y ahora sabemos con todo esto que pasó en el lockdown el año pasado, empezaron en Europa a reportarse casos que después de la apertura de la pandemia COVID aumentó drásticamente el número. Vemos como disruptor y hay trabajos que ya están avalando que las pantallas azules, le hace celular, tablet, la computadora, en exposiciones exageradas, alteran esto y tienen un mecanismo de disruptor hormonal, es decir, que simulan ser una hormona y estimulan esta pubertad antes de tiempo. Consecuentemente, tenemos un aumento en los casos de niñas, sobre todo niñas, de la pubertad precoz. ¿Por qué? Porque el mecanismo de despierte es distinto que los varones. Doctora, y esto como para que le quede claro, porque tal vez algún padre que nos está escuchando debe preguntar, entonces, ¿esto es una enfermedad? ¿Es una alteración? ¿O cuál sería el término correcto? Cuestión de, si vamos a hablar del tema, lo hagamos de la forma correcta. Bien. La pubertad precoz hoy está dentro de las enfermedades poco frecuentes. O sea que es una patología que debe ser diagnosticada y que, por ejemplo, varía en las nenas. En las nenas sabemos que antes tenía incidencia de 1 en 10.000 y en los varones, mucho menos frecuente. Y en cuanto a la causa, si yo tengo dos nenas con pubertad precoz, probablemente casi las dos nenas sean idiopáticas, es decir, que no encontramos una causa orgánica. Sabemos que todo tiene que ver con estas sustancias las neurorreguladoras que actúan en todo el mecanismo endocrinológico del hipotálamo que se encuentra en el cerebro y que es el que regula un montón de funciones que tienen que ver con la luz, con la estancia del año, con el frío, con el calor, con lo emocional, ¿sí? Y uno se queda tranquilo. Distinto en el varón, sabemos que si tenemos dos niños con una pubertad precoz, que es mucho menos frecuente, vemos un caso de varón cada 10 de nenas, ¿sí? Hay que estudiar porque uno de esos dos niños va a tener alguna causa orgánica, ¿sí? Pero es una enfermedad, ¿sí? Por lo cual figura dentro de las enfermedades poco frecuentes. Bien. Y para esta enfermedad, ¿tenemos un tratamiento? Si tenemos un tratamiento, de más está decir que lo más importante es hacer un buen diagnóstico porque según el diagnóstico vamos a tener distintos tipos de tratamientos, ¿sí? Por eso siempre recalcar el control anual con el pediatra. El pediatra es el médico de cabecera que debe revisar anualmente a todos los niños porque es el que primero se va a dar cuenta que algo no está bien para que ese diagnóstico sea precoz y podamos ofrecerle un tratamiento oportuno, ¿sí? Depende la etiología. Sabemos que por lejos la causa más frecuente, el 97% o 98% de los casos, son pubertades precoces centrales, es decir, que se activa este mecanismo neuroendócrino a nivel del cerebro y del hipotálamo y desencadena la pubertad. Y esto tiene un tipo de tratamiento distinto que las formas periféricas que son muy poco frecuentes y que generalmente se asocian a otras enfermedades como síndromes genéticos, McKinolbert que es un síndrome que se caracteriza con manchitas en el cuerpo y que activa otras hormonas y quistes de ovarios, por ejemplo, ¿sí? En cuanto a la puerta precoz central que nosotros tenemos, el tratamiento es una medicación que se llama análogo del GNRH, que son dos tipos de drogas, uno se llama leuprolide y otro se llama triptoreline, ¿sí? Lo que van a hacer estas medicaciones que son inyectables, de alto costo y que tienen una farmacovigilancia muy estricta, van a bloquear los receptores a nivel del hipotálamo para que no sigan estimulando esta pubertad. Y como yo les explico siempre a los papás, lo que haríamos es congelar todo este proceso que se ha activado para que durante uno, dos años o tres años, según el momento en que uno diagnostique, no es lo mismo un diagnóstico a los tres años que a los cinco años o a los siete años y medio, hasta que esta niña tenga la edad cronológica de sus pares o adecuada para seguir con la pubertad. Una vez que esto se suspende, es totalmente revertible y esa persona, esa niña, va a seguir el desarrollo normal y va a menstruar a una edad en la cual su cuerpo y su psiquis estén adaptadas para esto. Bien, con respecto a este medicamento que usted habló y remarcó esto de la importante fármaco-vigilancia que hay sobre estos medicamentos, en base a la información, ¿qué perfil de seguridad tiene? Porque me imagino que también una familia, cuando se le habla de un inyectable tratamiento que le vamos a aplicar, bueno, debe preguntarse qué tan seguro es. Exactamente, bueno, como todos los fármacos pasan por un proceso, un largo proceso, así como todos opinamos en el tema de las vacunas, que bueno, que es una excepción porque tuvimos que acortar los ciclos, esta medicación tiene años de uso, es segura, es efectiva, bien usada, y el objetivo que tiene es detener este proceso, ¿por qué? Porque la pubertad es una carrera que hace de cuenta que vos, en la que todos crecemos lo mismo, ¿sí? Desde el momento que vos empezás con mamas hasta el momento de la menstruación, uno crece, ¿sí? Las nenas hasta 25 centímetros, y después la menarca, generalmente tienen entre 3 a 5 centímetros que le quedan, y el varón un poco más 30. Entonces, no es lo mismo largar una carrera de 1 a 20, y sabes que vas a crecer 25 centímetros, que largar de 1 a 30 o de 1 a 40. Entonces, independientemente de todo el impacto psicológico de una niña de menstruar y tener el cuerpo de una mujer, es quedarse con una talla menos de 1 a 50, con lo cual es importante para algunos aspectos, porque no es 1 a 49, es 1 a 40, 1 a 39, que impacta en la calidad de vida, en subir a un colectivo, en subir un popitre en el banco, en ir a una confitería, en abrir una puerta, ¿se entiende? Sí. Entonces, esta medicación es altamente efectiva, frenando el avance de la edad del hueso, y frenando, congelando este avance de esta carrera en altura, hasta que crezca un poco más, y en el momento que ya tiene la edad, logramos tallas finales normales, y en eso es muy efectivo, ¿sí? Bien. Ahí medimos la efectividad, y la otra efectividad que medimos es en la detención de la edad ósea, y mejorar la talla final, y en parar las menstruaciones, para después recuperarla. Es altamente efectivo, es segura, se usa hace muchos años, se usa en varones y nenas, y su costo es bastante alto, ¿no? Ya vamos a seguir desde el punto de vista de los costos, y por ende también en la accesibilidad. Pero también le quiero preguntar, ¿qué pasaba, doctora, cuando no se tenía de estos medicamentos, y no se hablaba de pubertad precoz, tal vez como hoy lo estamos hablando? Bien. Y sí, cuando no existen estos medicamentos, la verdad que se usan hace bastante, pero en la etapa previa, claramente las niñas quedaban con muy baja talla, menstruando a nueve, ocho años aproximadamente, con todo lo que impacte en el cuerpo de esta niña, ¿no? Hay trabajos más viejos, que hablan de la relación de menstruar a una edad más temprana, con el mayor riesgo de abuso en las niñas, embarazos precoces, entre otras cosas. Pero bueno, por suerte la ciencia avanza, y a medida que avanza el diagnóstico y la investigación, esta medicación se ha tornado segura, y es de un uso bastante frecuente, porque también se usa para otras patologías, pero sobre todo en la pubertad precoz, es muy efectiva, y se usa hace, por lo menos desde los años 90. Qué bueno, son más de 20 años entonces ya de conocer este medicamento. Doctora, usted mencionó el tema del alto costo. Bueno, el conjunto de enfermedades poco frecuente, las EPOV, siempre tiene esa dificultad en cuanto al acceso, ¿no? Son medicamentos muy costosos, porque no tienen una elevada prevalencia, como para decir, bueno, se puede equivarar, digamos, los precios. En el caso de la República Argentina, hasta el día de hoy, ¿cómo se hace para acceder a este medicamento? Bueno, hasta el 6 de diciembre, que se publicó en el boletín oficial, esta medicación se conseguía a través de una cobertura, según la obra social, entre un 40% a un 60%. Vienen inyectables, que se hacen una vez por mes, o cada tres meses, y ahora salió una nueva fórmula semestral. Generalmente, la obra social de la provincia, es decir, el instituto tenía una cobertura del 100%, por suerte, pero algunas otras prepagas no tenían esa suerte, con lo cual a algunos papás se les complicaba, era difícil el acceso o el mantenimiento de este tratamiento. Como aumentó esta frecuencia, y la verdad que a través de nosotros trabajamos con un grupo de papás, y el año pasado empezamos a hacer una campaña de visualizar con Ketchum, que es una publicitaria, y trabajando con los papás, y en donde redirigimos a la fundación, a todos los papás, que pueden entrar a pedir información en el hashtag hablemos de pubertad precoz, ahí van a encontrar médicos como yo, y de todo el país, que somos referentes, con consejos, psicólogos, acceso legal, empezamos a hacer pedidos, y fuimos hasta el Congreso, y ahora desde el 6 de diciembre, ya publicado en el boletín oficial, se ha incluido en el PMO, tanto el acetato de leutrolide, como el pamuato de triptorelina, con lo cual es un logro muy muy importante para todas aquellas familias de estos pacientes que merecen el tratamiento, ¿no? Sí, por supuesto, esto quiere decir que ya tanto tengas o no tengas obra social, en todas se tiene que brindar la cobertura, y el Estado también tiene que hacer su parte. Exactamente, se consiguen a través de los programas como Incluir Salud, y del Ministerio de Desarrollo Social, claramente tiene que ir con los tips diagnósticos que tenemos, y de centros de referencia, ¿sí? Nosotros tenemos todas las pacientes centralizadas en el hospital, porque como esta medicación es muy compleja, necesita una farmacovigilancia, se aplican en el hospital de día, del hospital de niños, tanto los pacientes que vemos con la doctora Carles, que es mi colega, en la parte privada y en la parte pública, estamos centralizados, y la verdad que las enfermeras les brindan, no tan solo la parte de aplicación de la medicación, sino todos los controles necesarios, el apoyo psicológico, y toda la parte del circuito que tienen que realizar esos papás. Bien. Doctora, por último, y con esto cerramos, si algún padre sospecha de que su hijo o hija, que está en una edad temprana todavía para desarrollar los carácteres secundarios, dice, quiero consultar porque me parece que podría ser un caso de pubertad precoz, ¿qué tiene que hacer? Bien, primero, dos opciones, la más corta y la más fácil es ir a su pediatra de cabecera, porque aparte tiene la historia de este paciente, cómo viene creciendo, y va a detectar precozmente, y en cualquier centro de salud, o su médico de cabecera, y nosotros estamos en el hospital materno infantil, en el servicio de endocrinología, que es planta baja, consultorio 40, de lunes a viernes, mañana y tarde, y respectivamente en los lugares privados. No quedarse con la duda. Yo siempre le digo, lo más importante es consultar y no quedarse con la duda, porque un diagnóstico temprano es mejor que un diagnóstico tardío.